Bueno, ante todo, buenos días. Gracias a PromPerú por esta invitación y, bueno, la asistencia de todos. Voy a desplegar la presentación, voy a intentar que sea lo más rápido posible y en el interín, inclusive, me pudieran interrumpir para absorber alguna duda o si no al final, como prefieran. No tengo ningún inconveniente. Entonces, la idea es presentar un poco, enmarcarnos en el envío de muestras, y no solo de muestras, sino en realidad de procesos de exportación a través de una empresa de mensajería en los mercados internacionales, que es por donde normalmente se hacen estos envíos. Vamos a enmarcarnos en la agenda, vamos a presentar qué es una empresa de mensajería o más conocida como Courier Internacional. Vamos a ver la diferencia de una exportación de carga tradicional y una mensajería internacional. Vamos a revisar el proceso de exportación a través de esta empresa de mensajería internacional, Courier. Luego, finalmente, luego de absorber cualquier duda, podemos detallarnos un poco cómo ser cliente de DHL Express, una empresa de mensajería internacional, la principal, y establecer un poco los beneficios del convenio entre PROM Perú y DHL Express. Entonces, sin más, vamos a la primera parte, a definir un poco qué es lo que es, a qué se llama empresa de mensajería internacional, como mencionaba, más conocida en el mercado y en el mundo, como Courier Internacional. Normalmente, asociados al envío de documentos y pequeños paquetitos, regalos, pero veremos más adelante que hay empresas de mensajería internacional que no solamente transportamos documentos y paquetes chiquitos. Eso ya lo detallaremos más adelante. Bueno, son empresas que se dedican al transporte internacional de documentos, muestras y otras cargas, otorgando un servicio puerta a puerta. Y ahí es lo que vamos a remarcar en la gran diferencia con un servicio tradicional a través de un agente de carga. Este servicio de mensajería internacional ocurre, es un servicio puerta a puerta, o door to door, como también se le llama. El servicio empieza con la recolección del paquete o envío o documento desde la dirección que ustedes nos indiquen, sus almacenes o si el negocio está en sus casas, desde sus casas, y culmina con la entrega final en la dirección del destinatario y sus clientes a quien ustedes están enviando el paquete. Es una empresa, obviamente, debidamente registrada y autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también registrada y debidamente autorizada por la SUNAT Aduanas y definida como un operador de comercio exterior. Entonces, está ampliamente regulada, con muchos años en Perú dando el servicio. En el caso de DHL, tenemos más de 38 años. Así que es un operador logístico ampliamente conocido. Vamos a enmarcarnos ahora en las diferencias entre un proceso tradicional versus la mensajería internacional o el courier. Si ustedes quieren enviar un paquete, una muestra inclusive, a través de un servicio tradicional no courier, entonces van a tener que necesitar de subcontratar a otras empresas que cubran este servicio. En primer lugar, van a tener que contratar a una empresa de transporte local que lleve el producto hacia el almacén de exportación. Van a tener que contratar a una agencia de carga internacional que les revenda el servicio de flete internacional hasta el punto final donde ustedes quieren enviar el paquete. A un agente de aduana que pueda encargarse del proceso de aduanas. Si a este simplificado o sea formal, como veremos más adelante, tienen que contactarse con varias empresas para realizar un mismo objetivo. Muchas de ellas a veces consolidan un servicio, pero por dentro y en la práctica son varias empresas. Entonces es un servicio desglosado, particionado, secuencial, sí, obviamente, pero es de esta forma. Al intervenir varias empresas, varios operadores, lo más probable es que reciban una factura de sus servicios de cada parte del servicio. Hay varios contactos porque hay varios subprocesos que coordinar con el exportador. Y por lo general, aunque en el mercado ya van apareciendo recién ahora, luego la oportunidad que le viendan al cliente, al exportador, de hacer seguimiento a su envío. Saber mediante una página web por dónde está es poco probable. Lo más probable es que reciban un correo, tengan que llamar a un servicio al cliente, del operador, para que pueda brindarles el estatus actual de su envío. Sea que esté en Perú todavía, o en tránsito internacional, o inclusive, cuál sea el estatus, habiendo ya llegado a la ciudad destino. La diferencia con un proceso de exportación courier es muy significativa. Como mencionábamos al comienzo, el servicio es un door to door. Entonces, es una sola empresa que tiene la responsabilidad desde el recojo del paquete de su dirección hasta la entrega en el destino final a la dirección que ustedes han indicado, incluido en la guía aérea que se crea, que se genera. Entonces, es un solo contacto, un servicio door to door, una sola factura, una sola coordinación, si es que esta es necesaria. Muchas veces no hay que coordinar con nadie, todo es un servicio automatizado. Y una de las cosas más importantes que diferencia es que usted puede hacer el seguimiento, el tracking, a través de un portal que courier le brinda acceso. Y usted misma puede saber por dónde está, si ya salió, o cuál es la situación real de su envío hasta que éste sea entregado hasta su punto final. Entonces, es una gran diferencia. Y aquí es importante hablar sobre las potencialidades. Una empresa courier, en realidad, en estos años ha competido mucho, mucho con las agencias de carga internacional. La reglamentación por la que se rige una empresa de mensajería internacional, o courier, cada vez en estos años ha ganado más espacio a poder brindar servicios, como les mencionaba, no solo para documentos, no solo para paquetes, sino también para envíos de carga de mayor peso, de mayor valor, en los cuales no tenemos límite, ni en peso, ni en valor. Entonces, podemos competir directamente con una agencia de carga internacional. El cliente valorará el tipo de servicio que necesita, la rapidez que necesita y, obviamente, el costo. Vamos a pasarnos al proceso de exportación. Creo que hemos puesto algunos puntos claves. El Incotern, información aduanera del país de destino, es muy importante, lo vamos a ver. Los documentos de exportación que hay que tener en cuenta. Y la preparación del envío. Son estas cuatro partes que creo que son puntos muy importantes al momento de iniciar un proceso de exportación. Lo vamos a desarrollar a continuación. Esta no es una clase de Incotern, solamente era importante, creí conveniente mencionarlo, desde el punto de vista de qué Incotern son los más usados cuando hacemos un envío por una mensajería internacional, por un curry. Entonces, básicamente, el Incotern define las responsabilidades del exportador o del importador, en este caso del destinatario, quién se hace responsable, hasta qué tipo de servicio. Y básicamente hay dos. Dos Incotern los más usados en el tema de un envío por curry. El DAP, que es el compromiso que tiene el exportador con su cliente o su destinatario, de dejarlo en tal lugar el paquete que está contratando, que le ha comprado o que de repente el exportador está enviando como muestra. Entonces, es un acuerdo que va a tener que darse anteriormente, antes de acordar, trasladar internacionalmente este paquete al exterior, y va a definir justamente eso, ¿no? El exportador solo se compromete a dejar el paquete en la dirección acordada. Generalmente, la ciudad donde está el destinatario, sin más. Y el otro es donde asume un poco más de responsabilidad. No solamente va a dejar el paquete en la dirección acordada, como el Incotern anterior, sino que va a asumir los gastos aduaneros principalmente, para que este paquete sea culminado el proceso de aduanas, sea llevado a la dirección acordada. Entonces, desde el punto de vista del exportador, un Incotern con menos responsabilidad es el DAP, porque su compromiso solamente es de entrega. Mencionado y lo resumo que es importante para el proceso de exportación, tener claro qué es lo que se va a requerir en el país destino. No basta con hacer un proceso de exportación impecable, rápido, fácil, barato, desde Perú. Hay que, toda exportación es una importación en el país destino. Y en esa parte que no está bajo nuestro control, no está bajo una llamada local, no está bajo un correo, hay que tenerla mapeada previamente. Y esto es, a mi consideración, una de las cosas más importantes y uno de los factores, en realidad, de error de los importadores, por lo menos de los iniciales. Informarse si su mercancía es retingida o es prohibida. Los documentos que se requieren para un proceso de importación rápido, sencillo, proactivo. Ahora, todos los procesos en el mundo de aduanas, en el Perú incluido, las aduanas obligan a que los procesos de aduana empiecen antes de que la carga llegue. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo mapeado antes, antes de que la carga salga de Perú. Asimismo, toda esa información también va a ser importante para ver si es rentable el negocio, ¿no? Dependiendo de encontrar que usted ha definido con su comprador o su destinatario, va usted a saber cuántos impuestos va a pagar ahí a su carga en el país destino, ¿no? Eso va a depender si es que el negocio es rentable para usted, si es rentable para el importador, quién va a pagarlo, cuánto es lo que hay que pagar. Son cosas que no podemos darnos el lujo de saberlas cuando la carga está allá, ¿no? Entonces, toda esta información es muy importante. ¿Quién la provee? Su operador logístico, su agente de carga internacional, su empresa de mensajería internacional, la courier, pueden dar soporte en esta información. Sobre los documentos, es importante mencionar que en Perú hay una normativa para las exportaciones, aquellas cargas que superan los 5 mil dólares, estamos obligados a realizar un proceso de exportación formal. En ese caso, en ese caso, solamente basta con tener una factura Sunat electrónica, una guía aérea, realizar un mandato electrónico, que es como una autorización a través de su portal Sunat, con su clave SOL, donde está autoriza a la gente de la aduana a realizar el trámite de exportación formal por usted. Y una guía de remisión que nos va a permitir ingresar su mercancía al terminal de exportación. Esto es para mercancías mayores a 5 mil dólares, una exportación formal. Así lo exige el procedimiento de exportaciones actuales, de la ley general de la aduana. Sin embargo, para envíos menores a 5 mil dólares, la aduana permite hacer una declaración de exportación simplificada. En el caso de hacerlo con una empresa de mensajería internacional, está dentro del servicio que usted va a pagarle al courier. Entonces, no es un servicio adicional. Como repito, como mencionaba en la primera pantalla, el servicio de una empresa de mensajería internacional es un paquete que ya incluye los subprocesos, en este caso, de la exportación simplificada. En este caso, solamente vamos a necesitar una factura SUNAT, una factura comercial y la guía aérea generada. Y opcionalmente, dependiendo del tipo de mercancía, se necesitará una lista de empaque que de repente pueda ayudar a la aduana en destino para revisar detalladamente. Si es que la aduana en destino quiere revisar, una lista de empaque ayuda mucho a esta revisión. Un certificado fitosanitario, si nuestro producto es un producto natural y no ha pasado por ningún proceso de producción. Un certificado de origen, si queremos aplicar a un TLC y pagar menos impuestos de la aduana. Y otros documentos que van a depender del tipo de mercancías que estemos enviando. Otro paso importantísimo de saber, primero, la información en país de destino, los documentos para el proceso de exportación en Perú, es cómo enviamos nuestro paquete. Muchas veces pensamos que el paquete que embalamos en una bolsa, en una caja de cartón, en una caja de madera, para nosotros creemos que es suficiente. Y no tomamos en consideración que ese paquete camino al exterior va a sufrir, esa es la palabra, va a sufrir por muchos procesos de manipulación, inevitablemente golpes, inevitables situaciones a las que se van a exponer junto a otras miles de cargas que van a viajar junto a su paquete. Entonces, separé esta preparación del envío para la carga seca, aquella carga que no requiere de ningún tratamiento de temperatura. Esta carga aún así está sujeta al tránsito internacional físico, se va a mover, vamos a recogerla desde un almacén de ustedes, de la dirección de ustedes, vamos a subirla a un carro probablemente, vamos a descargarla en el almacén de exportación, vamos a consolidarla en su paquete, sin todavía levantar vuelo al exterior, ya ha sido manipulado más de 10 veces, haber chocado con otras cajas, haberse puesto encima de otras. En el proceso de exportación, si es que es por la vía aérea, el hecho de llevarlo al avión también está sujeto a manipulaciones fuertes, el mismo viaje, el movimiento del avión, la inclinación y el descenso, son movimientos que afectan de una u otra manera a todas las cargas. Entonces hay que tener muy bien embalado, que el contenido no esté bailando dentro de la caja, es algo que hay que considerar siempre. Aquí siempre el embalaje toma un papel importante en cuanto al costo, porque cuanto más embalaje pongamos, más rígido sea este, probablemente subamos el peso y obviamente los fretes puedan subir. Pero aquí hay que hacer una evaluación, si queremos que nuestro paquete llegue en buenas condiciones a nuestro cliente, a nuestro destinatario y que esto produzca una recompra, que es lo que queremos todos para los exportadores. Entonces hay que pensar bien en el embalaje, que esta mercancía llegue en buen estado. Hay otras cargas frescas, que son aquellas cargas que no necesariamente tienen que ser controladas por temperatura, pero sí necesitan estar más al aire fresco. Y obviamente hay todo un diseño de embalajes con respiraciones, con ventilaciones a las cajas, que permiten que estas cargas puedan respirar, entre comillas, y poder llegar a buen estado a su destino final. Hay otras que sí, probablemente puedan requerir algunos accesorios, herramientas, instrumentos de enfriamiento, como son el gel pack, para poder mantener a una temperatura fría el producto hasta su llegada al exterior. Otro producto puede ser con hielo seco, pero el hielo seco es un poco más efectivo para este propósito, de mantener la temperatura baja de un producto. Pero sin embargo, el hielo seco, para que lo sepan, es una mercancía considerada mercancía peligrosa. Entonces, para el servicio de mensajería internacional, el exportador va a requerir una autorización especial. Y esa autorización especial se saca únicamente con un curso que da la llata, entonces es un poco improbable que los exportadores, por lo menos los emprendedores que empiezan en este camino de exportación, lo tengan. Entonces, muchos usan gel pack en la cantidad que se necesiten. Esto incrementa el peso, obviamente, el producto, pero garantiza el llegar en buen estado, una temperatura fría. Hemos hablado de un poco en la carga fresca, cómo debemos, qué características debemos tomar en cuenta para que tenga buen estado. De la misma forma, el aspecto físico exterior también es importante. Les mencionaba que su carga va chocando, va poniéndose encima, otras cargas van poniéndose encima de la suya, de tal manera que es importante que esté bien rígida, bien rígido el embalaje, con un buen soporte. Eso también va a depender del peso, del tamaño, del envío que estamos haciendo. Y también es recomendable que esté identificado el nombre de ustedes, a quién va, porque en la logística, bueno, la logística tiene un porcentaje, creo que, de 97, 98% de efectividad, pero hay un porcentaje mínimo que un carga que se pierde, y eso es una realidad. Entonces, es importante para identificar esas cajas que estén plenamente rotuladas, con el nombre del exportador, de qué país viene, el número de la guía, a qué país va, los datos del destinatario, de esa forma se ayuda rápido a poder identificarla y que pueda retomar su circuito de tránsito internacional. Todos estos temas son muy importantes y lo que quedaría ahora es un poco repasar el proceso de exportación, ¿no? Pues exportación en realidad en Perú y en todas partes del mundo es cada vez más rápido, más sencillo, más rápido, tomando en consideración los pasos previos de saber la información en el país de destino, poder saber la documentación que se requiere en Perú para hacer una exportación y tomando en cuenta las recomendaciones para que su paquete esté bien embalado, esto simplemente es puro trámite, ¿no? Dependiendo con quién haga el servicio de exportación, puede ser un poco más lento o no, pero si lo toman con un servicio de mensajería internacional o courier, en realidad que donde el proceso en realidad es uno y los subprocesos van desde recoger su carga a su almacén o dirección y llevarlo a un almacén de exportación, tramitar el proceso de aduana por lo general consolidado a nombre de la empresa de mensajería internacional. La aduana da el levante y la carga se embarca y allá en destino el courier también va a procesar el trámite de importación y una vez que este esté liberado pueda continuar con la entrega hacia el destinatario final. Durante todo este proceso a través de una mensajería internacional que les ha dado un acceso a una página web desde donde ustedes mismos se autosirvieron, generaron sus envíos y recojos pueden hacer el tracking que es el seguimiento donde usted va a poder movimiento a movimiento saber en qué parte del mundo se encuentra su paquete y en qué situación está. Esto es muy importante. Bueno, y en destino asumiendo de que hemos hecho un buen trabajo de investigación con toda la información que requiere nuestro cliente con toda la documentación que requiere nuestro cliente el proceso de importación no tiene por qué ser largo ni tedioso. Como les decía todas las aduanas del mundo la peruana en este caso ya tienen sus procesos de importación adelantados no necesitan que la carga llegue para recién empezar un proceso de importación. Lo mismo sucede en el resto de países por eso que mientras que su carga va volando en el caso que sea vía aérea la documentación ya llegó a la aduana de destino y está preguntando si es que falta un documento está pidiendo el pago de impuestos si es que hay que pagarlos está pidiendo quién los va a pagar si es que usted definió el incoter adecuado para usted o el importador va a asumir los impuestos entonces toda esa información ya viaja en automático y llega antes que el paquete entonces no necesita que el paquete haya llegado para iniciar el proceso de importación la idea es que el paquete el mismo día que llegue se culmine el proceso de importación en el país y se dé trámite a la entrega una entrega que no tendría por qué demorar si no es ese mismo día al día siguiente ¿no? entonces es aquí donde reposa todas esas recomendaciones que hicimos al comienzo ¿no? bien hasta ahí hasta ahí es el proceso general de exportaciones con todas las recomendaciones que creo que mi experiencia puede ayudarlos a a este a hacer un proceso de exportación rápido fácil y eficiente en destino ¿no? esta parte voy a hablar sobre cómo ser cliente de DHL si es que están interesados en serlo nosotros tenemos dos tipos de clientes un cliente retail y un cliente corporativo el cliente retail es aquellos clientes que van a nuestras tiendas de DHL distribuidas a nivel nacional en Lima y a nivel nacional y se acerca con su documento su paquete con la intención de enviarlo a un punto en el exterior ahí en las tiendas le van a recibir el paquete lo vamos a abrir para revisión vamos a revisar la factura que usted nos tiene que traer y se le va a asesorar para generar la guía le va a pesar el paquete le va a decir cuánto es el costo usted va a tener que pagar en ese momento y el proceso ya se encarga de DHL ¿no? se empaca lo va a llevar posteriormente a un almacén de exportación y va a continuar con el proceso de exportación que hemos visto en su momento este tiene la desventaja de alguna manera de que usted mismo va a tener que llevar el paquete a una tienda de DHL va a tener que desembolsar el dinero en ese momento y tercero el nivel de descuento que le puede hacer una tienda de DHL no es tanto como es el siguiente tipo de cliente el cliente corporativo el cliente corporativo es el cliente al que apunta DHL de una larga relación comercial le damos muchos beneficios entre ellos es una atención personalizada con visitas de un ejecutivo comercial donde vamos a poder escuchar su negocio y vamos a poder hacer las recomendaciones que podamos hacerlo desde nuestro punto de vista como operador logístico como empresa de transporte internacional door to door entonces ¿qué necesitamos? necesitamos que tenga RUC puede ser RUC 20 RUC 15 RUC 10 lo que sí pedimos es que tenga una antigüedad mínima de 6 meses nuestro servicio es al crédito damos un crédito de 15 días por tal motivo necesitamos que pase por una evaluación sencilla rápida en las centrales de RUC con el RUC que nos va a usted a facilitar es suficiente no le damos a pedir un estado financiero o PDT nada por el estilo obviamente vamos a al momento de revisar su fecha RUC vamos a verificar que su RUC que esté activo y que esté habido ya ha sido cotejado por la misma zona luego de ello el ejecutivo comercial luego de esa conversación que tendrá con usted sobre indicar cuántos envíos tienen en mente enviar mensualmente a qué destinos de qué peso podrá alcanzarle una oferta comercial que va a estar volcada en documentos en un contrato por un año que se lo mueve anualmente perdón un tarifario que se va a respetar hasta fin de año y otros documentos de seguridad que son importantes en este negocio como comprenderá la seguridad tanto para usted como para nosotros y a los que representamos es muy importante es lo más importante diríamos yo queremos evitar muchos riesgos de narcotráfico de contrabando de otros problemas que afectan a nuestra sociedad actualmente entonces DHL ahí sí cierra filas y también pedimos que nuestros clientes corporativos también se unan a esta a esta política de seguridad entonces una vez que culminar la firma de documentos DHL registra estos documentos el sistema le da una cuenta y a partir de ese momento usted ya puede estar autorizado se le da acceso a una plataforma MyDHL Plus desde donde usted va a poder generar sus envíos va a poder cotizar va a poder realizar sus recojos sin tener que mandar un correo llamar a su ejecutivo o llamar a una central telefónica inmediatamente un courier va a acercarse a la dirección que usted nos ha indicado la fecha y va a poder recoger el paquete con la guía que usted generó la factura de exportación y el paquete bien embalado y continuará el proceso de exportación como lo mencionamos en las pantallas anteriores nosotros cobramos el servicio una vez que el servicio esté culminado cuando su destinatario ha recibido el paquete en el exterior recién ahí se procede la facturación y a partir de ahí corren los 15 días de crédito que regularmente le damos a los clientes ¿no? entonces es una gran diferencia ser un cliente corporativo ¿sí? y lo otro que queríamos un poco también detallar siempre es importante para Perú promover este beneficio que tenemos que se tiene con DHL es efectivamente pasan a ser un cliente corporativo obviamente pasando por la evaluación respectiva tienen un beneficio de un 40% sobre la tarifa regular que tiene el tarifario público y es que luego de la evaluación y luego de de esa conversación con el ejecutivo comercial donde usted nos pueda decir ¿sabes qué? mi volumen es importante estamos creciendo estamos expandiéndonos y el futuro es bastante prometedor probablemente ese 40% pueda incrementarse de acuerdo a esa conversación que tenga usted con el ejecutivo comercial ¿no? y pueda ser registrado en el sistema ¿no? bueno la asesoría que ya la mencioné información de los requisitos de aduana en otros países a través de nosotros entiendo que también PROM Perú también lo puede hacer pero nosotros también podemos brindar esa información acerca de los requisitos de la aduana que pueda necesitar sus envíos en el exterior ¿no? esto no tiene ningún costo también podemos enviar material como bolsas sobres cajas que tenemos ya formateadas para los exportadores hagan sus envíos totalmente gratuitos también podemos brindárselas ¿no? y bueno esa sería la presentación no sé los escucho muchas gracias José por tu presentación y bueno ahora vamos a pasar por la ronda de preguntas a ver vamos a comenzar con respecto a esta primera bueno primera pregunta con respecto por parte de de Carlos Castro que nos dice sobre el tema de las consultas sobre el envío de muestras imagino que está relacionado más al tema del proceso mismo en todo caso ahí nos podrías detallar Carlos Castro no escuché la pregunta pero en realidad el proceso de envío de muestras cumpliendo los requisitos solo necesitamos una fatura comercial una fatura o una fatura comercial y la guía aérea que puedas generar en el sistema si eres un cliente corporativo si tienes una cuenta has podido generar este envío a través del portal de MyDHL y poder generar el recojo para que un courier vaya a recogerlo y a partir de ahí a través del tracking podrás hacerle seguimiento ok siguiente pregunta por parte de Alejandro que nos dice que seguridad tengo que el delivery no se abra el paquete y se logre contaminar bueno el servicio de DHL está con muchas certificaciones DHL Express en particular tiene en estos momentos aproximadamente 60% del mercado peruano y bueno por esas razones es que prácticamente convivimos con la aduana con los agentes de resguardo dentro de los almacenes de DHL una vez que tu paquete es recibido este tanto de con cámaras que tienen nuestras unidades courier los recorridos que se monitorean por GPS el ingreso a nuestros almacenes todo está monitoreado nosotros podemos dar imágenes e información de la trazabilidad que ha seguido un paquete desde que lo recibimos de nuestro cliente hasta que fue entregado en el exterior cuando el paquete llega a las instalaciones de DHL pasa por se ingresa a una máquina de rayos X y como mencionaba tenemos prácticamente conviviendo al personal de hilandro en las instalaciones de DHL una vez que se la carga es movida al almacén de exportación en este caso Shohin o Talma ahí también son meticulosamente sometidos a procesos de rayos X y de la guardia canina que son los perros que validan esta no contaminación que es lo que te podría contar perfecto siguiente pregunta por parte de Rosemary que nos dice DHL también hace envíos de mercancía vía marítima mira el grupo DHL en el mundo y bueno en Perú está conformado por varias unidades de negocio DHL Express a la que yo represento es de la unidad de negocio de Express empresa de mensajería internacional o como ya lo habíamos explicado en la presentación Courier los Courier como DHL solamente pueden hacer envíos vía aérea el grupo DHL tiene otras unidades de negocio como DHL Global Forwarding que es un agente de carga internacional quienes pueden brindar el servicio marítimo multimodal y otros servicios internacionales multimodales pero DHL Express a la que yo represento que es el Courier solamente podemos brindar servicios al exterior vía aérea ok siguiente pregunta por parte de Tamara en caso la factura supere los 5 mil dólares se puede hacer el envío a través de ustedes o se necesita un agente de aduana cuando un envío supera los 5 mil dólares la aduana la ley general de aduana se exige que esa exportación sea tramitada por un agente de aduana porque la exportación tiene que ser formal cumpliendo todas las formalidades que exige la ley este agente de aduana lo tiene que elegir el exportador puede ser un agente que tenga pero yo les comento que dentro de DHL Express tenemos un agente de aduana in house que justamente atiende estos casos cuando los envíos son mayores a 5 mil dólares podemos ofrecer nuestro servicio nuestra agencia de aduana numera la mayoría de trámites de importación o exportación de la aduana ea del Perú con eso tienen una gran idea de que tipo de trabajo hacemos ok siguiente pregunta bueno en realidad tenemos varias preguntas que están asociadas a la naturaleza del producto nos podría especificar que productos se pueden hacer a través de DHL Express si pueden ser tanto productos de carga seca perecibles hay productos congelados como las frutas incluso en el caso del envío de pisco para exportación nos podrías comentar que tipo es unos productos si a ver describiré los productos el servicio y ahí podemos sacar nuestras conclusiones DHL Express puede transportar toda mercancía que no sea prohibida y ahí ya sacamos varias hay mercancías restringidas como por ejemplo las mercancías que contienen hielo seco como les expliqué el hielo seco es una mercancía restringida por lo cual van a tener que realizar un trámite previo ante DHL para tener una autorización en cuanto a otros productos equipos o baterías de litio también es una mercancía restringida no prohibida restringida que van a tener que tramitar previamente una autorización con DHL para este transporte hablando de productos perecibles si transportamos productos perecibles pero lo que pedimos a nuestros clientes es que el embalaje esté bien preparado para resistir el tiempo de tránsito llámese con gel pack o hielo seco si tuvieran la autorización respectiva DHL express nuevamente soy representante DHL express courrier servicio aéreo no vendemos cadena de frío si ustedes me dicen José necesito enviar esta carga pero necesito que vaya en temperatura controlada desde menos 10 a menos 1 no puedo dar ese servicio puedo transportarlo y pedirte que tú le pongas la cantidad de gel pack o la cantidad de hielo seco que requeriría para que llegue a destino en el tiempo de tránsito más rápido que tenemos nosotros en buen estado eso es lo que puedo decir carga seca toda la que tú quieras podemos transportarla licores podemos transportarlos no tenemos ninguna restricción en cuanto al envío a la exportación de licores ahí más bien esa mercancía si tenemos que validar en el país destino cuáles son esas restricciones qué permisos tiene que tener qué etiquetado debe contar eso sí es importante pero de que la podemos transportar si la podemos transportar pero de nada vale que la podamos transportar como yo mencionaba al comienzo de nada vale que hagamos un proceso de exportación rápido que llegue la carga rápidísima si allá va a enfrentarse a problemas que no hemos precavido desde acá entonces si transportamos pisco si transportamos vino tenemos varios clientes que lo hacemos ahí la recomendación no solamente para el pisco sino para todo envío contenido en botellas es hacer un embalaje especial de preferencia en caja de madera ninguna botella debe chocar con la otra botella de preferencia el embalaje de la caja por sus seis lados los cuatro lados laterales y el de arriba el techo y el piso deben estar forrados de preferencia con 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 dunlopillo y cada botella debe estar forrada a su vez con este burbu pack son las recomendaciones que hacemos ¿no? eso es si transportamos muchas frutas frescas muestras este sin ningún problema perfecto siguiente pregunta bueno que también está asociada al tema para el envío de muestras de joyería joyas ¿es posible hacerlo con valores que no superen los cinco mil dólares? si efectivamente el valor lo determina el exportador DHL es un operador logístico de transporte internacional si ustedes dicen que un anillo de oro vale quinientos dólares nosotros no tenemos por qué deudar del valor usted tendrá que sustentarlo con la factura de exportación y nosotros darle trámite al proceso de exportación y embarcarlo y allá en destino su factura va a estar sujeta al escrutinio de la aduana de destino y si no hay restricciones para que esa joya ingrese a ese territorio podrá culminar su proceso de importación con el pago de impuestos probablemente satisfactoriamente si cumplir con todos los requisitos o sea si transportamos joyas si transportamos productos de oro de plata y otras y otras piedras preciosas la pregunta de los cinco mil el límite cinco mil no lo define el tipo de producto lo define el valor del producto usted puede tener una joya que valga diez mil dólares al pasar los cinco mil tiene que pasar por un proceso formal de exportación y esa joya no vale menos vale mil dólares no pasa los cinco mil entonces usted va a tener que pasar por un proceso simplificado de exportación ok siguiente pregunta bueno tenemos algunas preguntas que también están asociadas a todo que tiene que relacionarse al tema de etiquetado embalaje cómo podríamos saber cuál es la normativa que se está exigiendo del país destino a fin para tener ya preparada la carga eso nos puede detallar DHL hay una manera de cómo conocerla y al igual que el caso del cómo podemos optimizar el peso volumétrico es preferible que sea una caja más grande que pese más o dos cajas pequeñas que pese menos cuáles son sus recomendaciones ya DHL tiene una guía una guía diseñada para los clientes de embalaje se las se las puedo proporcionar no sé si a través tuyo Claudia puedo juntar un correo después invito el correo tenemos una guía de embalaje pero yendo puntualmente al tema del volumen cómo aprovechar mejor el espacio efectivamente esa es una excelente pregunta efectivamente dentro de todas las recomendaciones que hemos dado para preservar la integridad del producto debido a que sufre mucho en su transporte hacia el exterior este igual el embalaje puede ocupar un espacio puede aumentar el peso pero lo recomendable es que la caja o el contenido no vaya suelto dentro del embalaje o sea que no haya evitar que haya espacios vacíos espacios vacíos DHL provee cierto tipo de cajas no necesariamente un envío que hagan por DHL tienen que hacerlo usando sus cajas eso no es una obligación que da DHL es más ustedes mismos pueden armar sus propias cajas es más tengo varios clientes que me dicen oye José la caja que tú tienes es muy grande así que yo la tengo la tengo que recortar para que se adecue a mi paquete y no perdón y no esté pagando perdón entonces me dicen la tengo que cortar para que no pagar por aire y tiene razón ha hecho más efectivo el embalaje que le doy y eso también lo pueden hacer ustedes entonces ahí sí hay que considerar la guía del embalaje que no necesariamente deben usar la caja de DHL pueden usar su propia caja pueden usar la caja de DHL recortada de acuerdo a sus necesidades algo muy importante que creo que se me viene a la mente y no lo puse en la presentación es que el servicio de Courier a diferencia de una agencia de carga determina el peso volumen de una forma diferente una agencia de carga determina y una aerolínea determina el volumen de un paquete multiplicando su dimensión es el largo por el ancho por el alto en centímetros y dividiéndolo entre 6.000 y así ese peso volumen se compara con el peso masa y ellos cobran el mayor siempre la industria aérea de transporte internacional siempre se cobra el mayor entre el peso volumen que es el resultado de aplicar la fórmula que acabo de describir largo por ancho por alto entre 6.000 y el peso masa que es lo que pesa en balance el paquete el mayor es el que se cobra eso sucede en el ámbito del agenciamiento de carga la aerolínea en el caso del servicio de courier para el cálculo del peso volumen se aplica una fórmula diferente o sea el denominador es el mismo largo por ancho por alto en centímetros pero no se divide entre 6.000 se divide entre 5.000 ya se darán cuenta de la diferencia sale un peso volumen un poco mayor entonces con mayor razón en los envíos aéreos hay que maximizar el embalaje hacer un buen embalaje un embalaje fuerte un embalaje que resista pero obviamente ocupando todo el espacio interior es lo que puedo decir perfecto bueno aquí también nos consulta acerca cuál es tu punto cuál es el punto de contacto para cualquier consulta bueno ahí tienen mis datos en la presentación no sé si la pena también se alcanza a los asistentes creo que sí Claudia ahí está en pantalla mis datos mi teléfono también sí todo está correcto así que cualquier duda o ya una consulta ya especializada encantado de poder atenderlos perfecto muchas gracias José no sé si tengas algunas palabras de cierre bueno sí gracias por este espacio nuevamente y bueno creo que sí sí quisiera dirigirme a los asistentes y dar un mensaje en general definitivamente ustedes que están acá obviamente con algún interés en poder iniciar algún proceso de exportación tomar en cuenta lo que les he mencionado básicamente en tres partes es importantísimo enterarse de las restricciones información pago de impuestos si aplica un teléfono en el país destino eso créanme créanme que va a facilitar va también a decir mucho de ustedes cuando tengan esa conversación con su cliente en el exterior porque ustedes de alguna manera van a estar más informados y como saben y eso ya está recocinado este dicho que tiene la información tiene más poder y es así entonces es importante que se enteren de qué es lo que pasa con su paquete una vez que llega en el exterior entonces mandarse no hay que registrarse en ninguna parte para ser un exportador en cualquier momento puedo enviar convertirme en exportador no le tengan miedo este igual para cualquier consulta no solo mi persona sino creo que están muchas entidades como DHL ProPerú Alex y muchos organismos que en este momento están apostando alentando al emprendimiento entonces nosotros somos un canal más como le digo tenemos mucha experiencia porque vemos casuística todos los días de lo que pasa acá en Perú con las importaciones y en el exterior con las exportaciones y créanme que podemos dar las mejores recomendaciones es importante importante que en la factura comercial estén todos los datos de su destinatario no basta con mandar a José Mendoza que vive en Italia no, no, no la aduana italiana va a querer saber José Mendoza su DNI su código RUC su código de identificación porque es importante eso ayuda a acelerar el proceso de importación en destino nuevamente disculpen que sea cargoso con este tema pero de acá sacar la carga es bien fácil lo más importante y lo más difícil y hay que hacerlo sencillo y fácil que en destino cumpla rápidamente con todos los requisitos y que no haya una reconsulta que demore un trámite haga pagar un almacenaje innecesario en el país bueno esas serían mis últimas palabras y gracias nuevamente por esta oportunidad gracias Gracias por ver el video.